Amigos, seguimos en La Conque, yo soy Pina y ahora estoy con Ramón Espinosa. Qué gusto verte, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, gracias a ti. Y bueno, estábamos ojeando un poquito esta revista, este cómic. Platícame, ¿qué motiva tu arte? Ah, caray, es bueno, me encanta contar historias, es algo que no puedo detener, siempre estoy teniendo nuevas ideas. Entonces yo creo que agarro de todas partes, no tengo una influencia consciente, pero todos estamos influenciados por algo. Entonces obviamente es lo que está pasando a mi alrededor, pero lo que motiva es una necesidad biológica. No puedo estar un día sin dibujar y escribir, no puedo. Ok, estoy viendo que tu estilo es muy particular, es muy bonito, es como algo fantástico, pero además tiene características de color muy interesantes. ¿Cómo empezaste en esta carrera? Yo empecé haciendo ilustraciones para revistas como cine premier, bueno, cosas de música, cosas así. Y pues yo estudié en la esmeralda, artes plásticas, bellas artes. Entonces pues tengo así como todo un estudio de pintura que me encanta y pues ya contar historias pues eso sí desde niño, ¿no? ¿Qué técnica es tu favorita o con qué técnica te has identificado más? ¿Con qué pintas más? ¿Acuarela, color, plumón, no sé? Pues los acrílicos no te tienes que esperar a que se sequen así por horas y horas. El acrílico se seca muy rápido, pero es más inmediato, ¿no? Entonces el acrílico sería lo ideal, pero los cómics, por ejemplo, esos ya llegó un momento en que los empecé a hacer digitales por el tiempo, ¿no? Sin embargo, el trabajar en digital también requiere un cierto, una diferente habilidad, ¿no? No tienes que esperar a que se seque la pintura, pero tienes que tener los mismos conocimientos base que tiene un pintor, ¿no? Ok, y por ejemplo, este cómic, ¿quién es el personaje principal de este cómic? Ah, el personaje principal se llama Astor. ¿Astor? Ok, préstame. ¿Qué es él? Ok. Y Astor, ¿qué pasa con Astor? Astor, resulta que él era, él desde niñito le dijeron que iba a ser conde, ¿no? Pero una noche unos dragones atacaron su ciudad y él se vio envuelto en un accidente con uno de estos. La historia de un salto de cinco años en el futuro, donde lo vemos a él ya solo, enfermo y sin nada. No tiene su título, no tiene su familia alrededor, solamente tres cuidadores. Y lo están buscando para matarlo. No sabemos qué pasó en esos cinco años. Él está como muy triste porque siente que no vale nada, porque ya no va a ser conde, que es lo que lo educaron para ser. Pues entonces ya no tengo una razón para vivir, ¿no? Entonces en todas sus aventuras él va descubriendo que lo que vale es lo que tiene dentro, no lo que tiene material, ¿me explico? Entonces mientras va haciendo esta búsqueda, va desentreñando todos los misterios que rodean al continente volador, donde él vive. Que también son pues como que muy poderosos. Hay seres mitológicos, hay criaturas, hay tribus, hay diferentes razas. Entonces se pone bueno. Ok, digamos que Astor está en esta búsqueda humana, donde nos encontramos por lo general en alguna etapa de nuestras vidas. ¿En qué se parece o con qué te identificas tú como dibujante, como escritor, con este personaje? Pues en la pérdida. O sea, yo era muy joven, tenía 18 años más o menos cuando mis papás murieron. Este, y todo lo que yo creí que iba a tener, de pronto no lo tuve, ¿no? Entonces es una cuestión muy personal. También he estado de repente enfermo, o sea, lo que es estar enfermo. Y el personaje tiene una enfermedad terminal. Tiene que usar piedras curativas pegadas a su cuerpo si no se muere. Entonces como que sí estoy muy relacionado con eso, ¿no? Ok. ¿Qué podrías decirle a la gente que quiere dedicarse a esto? Porque sabemos que, pues lo que siempre te preguntan es qué hay que estudiar, o cómo le hago, o cómo comienzo. ¿Qué puedes recomendarles a las personas que tienen este talento y que quieren compartirlo? Porque al final es un acto de valentía, como tú dices, mostrarte a ti a través de tus dibujos, pero además decirle y comunicarlo a los demás. Pues que no se esperen a la carrera para estudiarlo. O sea, esto es algo que se hace desde que eres niño. Todos dibujamos de niños, pero el chiste es que no te detengas, no dejes de hacerlo. Y si tienes esa pasión que te impulsa a hacerlo todos los días, vas a ser mejor todos los días. Y vas a ser bueno en lo que haces. Pero si eres alguien que de repente lo hace, de repente no lo hace, y te gusta, pues no lo hagas. Porque es algo duro, es algo difícil. Y si no tienes la pasión suficiente, vas a tirar la toalla luego, luego. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Por último, ya nada más queremos preguntarte, ¿cómo pueden seguir tu trabajo? ¿Tienes alguna red social a la que subas constantemente tus proyectos, tus dibujos, tu trabajo? Nosotros construimos una editorial, nosotros, y pueden checarnos en corteza.mx, ahí están todos nuestros títulos, incluido Niebla, en línea para que los lean gratis. Y también tenemos una tienda ahí mismo, si les gusta uno de los títulos, lo piden y se los mandamos a sus casas. Bueno, pues ya sabemos entonces, amigos, muchísimas gracias por la entrevista. Seguimos en la Conque, yo soy Pina. Nos vemos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Juegos, 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 Juegos.